¡Aplausos! Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Y yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad Y sería un honor, hay amor, ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!